Bueno, shalom a todos Hoy va a ser un video distinto Totalmente distinto A todos Los que hice hasta ahora Esto comienza hoy a las 5 de la mañana Cuando mi hijo a las 5 de la mañana Nosotros somos de despertarnos temprano toda la familia Mi finado padre, mi Zeyde también Yo, mi hijo también Entonces Mi hijo a las 5 de la mañana ¿Se escucha bien? Mi hijo a las 5 de la mañana nuevamente ya por tercera o cuarta vez Me dice, me pregunta ¿Tenés algo para publicar? ¿Vas a grabar algo? Le digo, algo tengo Tengo 2, 3 cosas escritas Me pregunta ¿Cuándo vas a publicar? Le digo, todavía no sé Entonces él me dice Te voy a hacer algo Que te encanta Le digo, ¿qué? Te voy a pedir que Publiques a la brevedad posible Y yo, bueno Y mi hijo me convenció De que a mí me hace bien Cuando él me pide cosas Según él Yo me pongo bien Cuando él me pide algo Me pongo contento Me pongo feliz Le digo, bueno Está bien Voy a ver si Si publico Mañana Me dice, no Me dice, no, no, no Necesito que publiques De forma urgente Pero sobre un tema Le digo, ¿cómo? Voy a explicar Mi hijo es profesor De Talmud Entonces me dice Mi hanijín O sea, mis alumnos Ayer Esto me lo dice hoy No, el viernes O el jueves Bueno, no me acuerdo Pero hace En estos días Me dice Me pidieron Que hable Sobre los demonios Me dice Y no tengo No tengo por dónde empezar Así que necesito Que publiques algo Para tener De dónde De dónde agarrarme Digo Bueno Realmente Es lindo Cuando Cuando un hijo Te pide cosas Digo, bueno Está bien Lo voy a hacer Con tranquilidad Me dice No, no, no De tranquilidad Nada lo necesito Para mañana Esto fue hoy A las 5 de la mañana Ahora son Las 4 de la tarde O sea que yo estuve Haciendo mis cosas Y me puse A A A A poner un poco De orden Esto no, no, no Es que me pongo a hablar Y Y ya está No, no Hay que hacer Un orden Más o menos De lo que Hay que De lo que hay que decir Entonces Gracias a A A Amigo Esto va a salir Va a salir Grabado Para todos Vamos a hablar Sobre Los demonios Tema que yo Normalmente No No toco O sea Lo mío es más Más terrenal Y voy a dar También un secreto Porque este tema Lo Lo traté Muchisimísimo Mucho Cuando era joven Demasiado Y salí Casi normal Después de haber tratado Durante muchos años Este tema Por eso No, no quiero No quiero Tratarlo más Pero Por un hijo Vamos a hacerlo Vamos a empezar Primero Los judíos Creen en el demonio O en los demonios Vamos a hacer una breve introducción Primero ¿Qué es el alma? Es algo que uno busca Y no ve Para los antiguos La idea de que Algo puede existir Y sin un alma Es inimaginable Sin embargo Los rabinos talmúdicos Y cabalísticos Tampoco hicieron Una distinción Estricta Entre cuerpo Y alma A diferencia Por ejemplo De Platón La mayoría De los De los pensadores Judíos Tenían una noción De energía Vital Que era casi Algo así Era prácticamente Como algo material O sea que El mundo espiritual Y el mundo Material Estaban Entrelazados Entrelazados Y las acciones De uno De uno De uno De los mundos Podría afectar Directamente Al otro Para bien O para mal El poder De la creación El proceso El proceso Más importante En el mundo Material Para la mayor Parte De lo que Conocemos Como cabalá O sea El proceso Más importante Es La creación Misma Que se llama Mase Bereshit En hebreo En hebreo Hay dos Mase Esto en definitiva Es lo que Dios hace Crea El mundo Y lo trae A la existencia Y es lo que Hacen también Los humanos En su Intento De Imitar A Dios Fijarse La sexualidad La reproducción La aparición De la vida Se consideraban Grandes misterios Cósmicos Y poderes Asombrosos Otorgados A los seres Humanos Ubiquémonos En esa En esa Época La producción Cabalística De los Espíritus Era terriblemente Importante Porque Las acciones De una Persona Crean Mundos Crean Seres Humanos Ordenan Según Estos Cabalistas El conjunto Cósmico Y participan En el proceso Divino De destrucción Y Reparación Cuando todo Va bien Ahora ¿Qué pasa Cuando las Energías Vitales Son Malversadas? ¿Qué pasa Cuando algo Por algún motivo Sale mal? La estructura La estructura Mítica De la Cabalá Proporciona Muchas Respuestas Demonios Dibux Golems Y Fantasmas Son Son todos Los resultados De la Energía Vital Malgastada Pero la Cabalá no Desarrolla Sus ideas De la Nada Son parte De una Larga Historia De especulaciones Judías Sobre Shedim Significa Demonios Shedim También Es una Palabra Que se Refiere A Dioses Extranjeros Personalidades Demoníacas Como Por ejemplo Lilitas En comparación Con otros Textos Antiguos Del Cercano Oriente En la Que los Demonios Juegan Un papel Central La Biblia La Torá Casi No Dice Nada Sobre La Existencia De Seres Sobrenaturales Pero no El Talmud El Talmud Tiene una Rica Aunque Vaga Demonología Las Casas De estudio Se describen Como llenas De demonios Cuando la Energía Sexual No se Canaliza Adecuadamente Por ejemplo Según el Talmud Los grandes Rabinos Pueden Percibir Demonios Sentados En la Mano Derecha Y en la Mano Izquierda De cada Persona Son capaces De aprovechar Las Energías Creativas Divinas Para Crear Animales Que Luego Pueden Consumirse Como Alimentos Vamos a verlo Más adelante Y en el Mundo Talmudico Los Espíritus Están En Todas Partes Frecuentan Lugares Oscuros Hogares Incluso Las Migajas Que Quedan En la Mesa Por Ejemplo Considere La Omnipresencia De Los Demonios Descritas En El Talmud En Y ahora Ariel Te vas A caer Porque esto Lo leíste No una Sino que Varias Veces En el Talmud En un Masejet Que tenés Ahí en tu Casa Y lo importante Como siempre Digo No es Saber De memoria Nada Sino que Saber Dónde Buscar Escucha Ariel Masejet Masejet Brajot 6a Aba Biniamin Dice Si el ojo Tuviera el poder De verlos Ninguna criatura Podría soportar A los Demonios Ninguna criatura Se refiere a ningún ser vivo Abaile Dice Son más numerosos que nosotros Y nos rodean Como la cresta alrededor de un campo Rabjuna dice Cada uno de nosotros Tiene mil en su mano izquierda Y diez mil en su mano derecha A su vez Rabah dice El aplastamiento De las multitudes En las conferencias Del cajal O sea Las conferencias Múltiplas Las conferencias Públicas Anuales Proviene de ellos También proviene de ellos El cansancio En las rodillas El desgaste De la ropa De los Eruditos Se debe Al roce Contra ellos Las magulladuras De los pies Vienen de ellos Todo esto Como dije anteriormente Masejet Brajot Ariel 6a Rara vez La literatura Talmudica Entra en detalles Acerca de Exactamente Cómo los demonios Y las criaturas Mágicas Llegan a existir O si son realmente Seres independientes Allá afuera O meras Realidades Psicológicas Si es esto Esto último Por ejemplo Entonces quizás Hoy podamos entender Este discurso Que suena Extranjero O del Talmud Después de todo ¿Quién Alguno de nosotros No ha sido Acosado Por demonios En su trabajo En su vida diaria En su vida sexual Como la fuente Anterior Los demonios Maziquín ¿Quién Se podría traducir Como demonios O como seres Dañinos Podrían verse Como cualquier cosa Que cause Deterioro Dolor Agotamiento De la energía Vital Si fuese Algo psicológico Hoy en día Lo podríamos entender Pero hay razones Para pensar Que el texto De Brajot No se está Refiriendo A los demonios Metafóricamente Porque Seguí leyendo Ariel Y vas a ver Que Está escrito Si uno quiere Descubrirlos Y ahora Y ahora viene Lo Tenebroso Este escrito Como voy a repetir Masaje Para Jot Si uno quiere Descubrirlos Que tome Cenizas Tamizadas Las Espolvoree Alrededor De su cama Y en la mañana Verá algo así Como las huellas De un Gallo A diferencia Del Talmud La Demonología Cabalística Es más Detallada Por ejemplo Según la Cabalá Algunos Demonios Se forman Cada vez Que un Hombre Derraba Indebidamente Es su semillo O sea El semen Que es un Pecado Tan atroz Porque Subvierte El proceso Creativo Otros Demonios Son Como en el Mito Cristiano Ángeles Rebeldes O en el Caso de Lilith Humanos Primordiales Que Desobedecen El plan Divino En todos Los casos Son Ejemplo De energía Vital Que salió mal En el Correcto Funcionamiento Del cosmos La energía Fluye Como un Ciclo Desciende Desciende Del cielo Y luego Vuelve A subir En forma De acción Ritual Adecuada Pero cuando La energía Se apropia Indebidamente Como por ejemplo Puede ser La masturbación Su intenso Poder Cae En el Reino De las Sombras Las narrativas Míticas De la Kabbalah Pueden resultar Difíciles De entender Hoy Y siempre Pero No si Lo ubicamos Dentro De las Preocupaciones Profundas Particularmente Las relacionadas Con la Concepción Y el Parto De los Kabbalistas Y judíos Comunes Que vivieron En una Época De gran Incertidumbre Así como Tener hijos Era fundamental Para la Identidad De uno También Estaba Plagado De peligros El aborto Espontáneo La Mortalidad Infantil Las Enfermedades Los Defectos De Nacimiento Eran Mucho Más Comunes En el Mundo Medieval En la Actualidad O sea Que Tener hijos En esa Época Era Terriblemente Aterrador Como Lo era Por supuesto La Muerte Ahora Bien Si Todos Poseemos Energía Vital Entonces ¿Qué Sucede Con Con Esa Energía Cuando Morimos La Idea Es Que Vuelva A su Origen Pero A veces El Proceso Sale Mal En tales Casos Una Variedad De Males Pueden Caer Sobre El Alma El Más Conocido De Ellos Es El Dibuc Entramos En Materia Dibuc Que En Hebreo Vendría A Venir De La Raíz De Debeck O sea De Pegar Y Se Podría Traducir Como Posesión Que Es Cuando Un Alma Se Pega A Otra La Ponción Por Parte De Un Dibuc Puede Ocurrir Por Varias Razones Tal Vez El Alma Del Difunto Sea Siniestra Y La Persona Viva Inocente O Por El Contrario El Alma Del Difunto Puede Haber Sino Santa Pero Agraviada Por Los Vivos En Este Caso La Posición Por Parte Del Dibuc Es Esencialmente Un Castigo O Una Venganza Por Un Acto Impropio O La Posesión El Dibuc Puede Ocurrir Al Azar El Dibuc Más Más Conocido Más Popular En La Cultura Judía Es El De La Obra De Teatro Justamente El Dibuc Que Fue Creada Por Anski En 1920 Que Describe Como El Alma De Un Hombre Traicionada Regresa Para Rondar El Cuerpo De Su Prometida Hay Una Película También Que Trata Del Mismo Tema También Hay Otras Posibilidades De Posesión Que Es El Ibur Un Alma Puede Visitar A Una Persona Durante El Sueño Trayendo Mensajes Del Más Allá O Profecías Sobre El Futuro O Puede Frecuentar Un Lugar Como En Las Historias Populares De Fantasmas A Vez El Alma De Una Persona Justa Que A Partido Puede Impregnar El Alma De Una Persona Viva El Proceso Descripto En La Kabbalah Como Ibur Aunque A Diferencia Del Dibuk Ibur Suele Ser Positivo No Negativo A Veces Un Alma Justa Se Somete A Ibur Para Poder Completar Una Tarea O Realizando La Mitzvah A Veces Lo Hace A Beneficio Del Alma Anfitriona Realmente Ibur No Es Diferente A La Posición Por Un Dibuk Pero Hablando En Términos Prácticos Son Es Lo Mismo Pero Podos Opuestos Ya Que El Ibur Es Benigno Y El Dibuk Es Siniestro En Todos Estos Casos Los Procesos Ordinarios De La Energía Vitales Están Están Siendo Desviados Ya Sea Por Razones Positivas O Negativas Y La Energía Vital Sobre Todo Es Poderosa Cuando Se Pone Los Fines Apropiados La Transmisión De La Energía Vital Por Medio Del Sexo O De La Actividad Sobrenatural Es El Acto Piadoso De Mantener El Flujo Cósmico Pero Cualquier Cosa Tan Poderosa También Puede Crear Un Gran Mal Quizá El Ejemplo Más Conocido De Este Fenómeno Sea El Golem El Antropoide Artificial Animado Por La Magia Veamos Antes Lo Que Describimos Anteriormente Que El Talmud Relata Una Historia De Rabinos Que Tuvieron Hambre Durante Un Viaje Por Lo Que Crearon Un Ternero De Tierra Y Se Lo Comieron Para La Cena Los Cabalistas Determinaron Que Los Rabinos Realizaron Este Acto Mágico Por Medio De La Permutación Del Lenguaje Utilizando Principalmente Las Fórmulas Establecidas En el Sefer Yetzirah Ter Yetzir Buch El Libro De La Creación Así Como Dios Habla Y Crea En la Historia Del Génesis También Puede Hacerlo El Místico Por Ejemplo La Palabra Abracadabra Deriva De Habrá Quedabrá Que En Arameo Significa Creo Mientras Hablo Así Así Bajo Las Cis Más Raras Un Ser Humano Puede Imbuir La Materia Sin Vida Con Esa Chispa Intangible Pero Esencial De La Vida Que Es El Alma En la Leyenda Popular El Golem Se Convirtió En una Especie De Héroe Los Cuentos De Rabinos Místicos Que Crearon Vida A Partir Del Polvo Abundaron En el Período Moderno Temprano Inspiraron Cuentos Como Frankenstein El Aprendiz De Brujo En La Antigüedad El Golem A A veces Salva La Comunidad Judía De La Persecución O La Muerte Representando Este Heroísmo Evidentemente No Siempre Tenía Mucha Suerte La Narrativa Del Golem Cuenta Como El Rabino Yuda Luego De Praga El Maharal El Gaon De Praga En 1525 1609 Crea Un Golem Para Defender A Comunidad Judía De Los Ataques Antisemitas Pero Finalmente El Golem Se Vuelve Temible Y Violento Y El Rabino Se Ve Obligado A Destruirlo No Lo Destruye ¿Cómo Construye El Golem Hace un Único De Barro Le Escribe La Palabra Emet En Hebreo Emet Es Verdad Y Pronuncia El Nombre Secreto De Dios Así Lo Construye ¿Cómo Lo Destruye? Le Borra La Aleph Que Es Lo Que Le Da La Palabra Emet La Aleph Inicial Se La Borra Y Queda Met Que Significa Muerte Y Así Se Destruye Se Destruye El Golem Esto Es un Resumen De Lo Que Son Es un Resumen Hecho En En El Tiempo Que Que Me Que Me Diste Ariel De Lo Que Son Demonios Dibucs Fantasmas Y Golems El 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 Poder De La Vida Es Tan Fuerte Que Trae Tantas Promesas Como Terror Y Este Tema Es Tan Grande Acabo De Decir En Este Mismo Momento Que Voy A Hacer Sobre El Mismo Tema Unas Tres O Cuatro Charlas Más Para Ampliar Definitivamente Este Tema Que Me Imagino Que Si A Los Alumnos De Mi Hijo Les Interesa Les Interesará A Más Gente Bueno Ariel Hasta Aquí Lo Prometido Sé Que No Es Mucho Pero Es Una Punta De Donde Puedes Tirar Y A Los Demás Shalom Y Gracias Por Compartir Tema